Al pensar que te vas de mi lado, al mirar que esta ausencia de mi, te ha llevado todo mi cariño, ni un recuerdo siquiera de ti, yo no se lo que puedo ofrecerte, pa que vuelvas de nuevo hacia mi, yo quisieras tenerte a mi lado y vivir nuestro amor hasta el fin. Música Al pensar que te vas de mi lado, al mirar que esta ausencia de mi, te ha llevado todo mi cariño, ni un recuerdo siquiera de ti, yo no se lo que puedo ofrecerte, pa que vuelvas de nuevo hacia mi, yo quisiera tenerte a mi lado y vivir nuestro amor hasta el fin. Música Música Música